Mediante operativo realizado, la Dirección de Antinarcóticos en esta ciudad de San Francisco de Macorís incautó sustancias controladas. Los detalles de dicho operativo fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Realizaron un operativo en la sección Mirabel, aquí en San Francisco de Macorís, lugar donde opera un punto de venta y distribución de droga propiedad de NECO y al llegar al lugar personas hasta el momento desconocidas, quienes al notar la presencia policial emprendieron la huida dejando arriba de una mesa una funda conteniendo en su interior una porción de un vegetal verde se presume es marihuana con un peso aproximado de 546.3 gramos, así como también una tijera. Luego se trasladaron a la carretera Pimentel-San Francisco, lugar donde opera un punto de venta y distribución de droga propiedad de NECO, resultando detenido dicho vendedor, el nombrado Eliezer González, de 19 años. Este reside en el sector Cantamaco del municipio de Pimentel, quien intentó emprender la huida no logrando su objetivo y al momento de ser detenido se le ocupó una cartera de color marrón conteniendo en su interior la cantidad de 102 porciones de un polvo blanco se presume es cocaína con un peso aproximado de 102.0 gramos, así como también 30 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 184.1 gramos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.